Música Muchas dudas se generan al momento De calcular el impuesto De tus inversiones Y si bien la compra del dólar ahorro Al menos en mi opinión No se trata de una inversión Pues solo te defendes De la pérdida del poder adquisitivo De los pesos involucrados La compra desde septiembre último Incluye una percepción del 35% Que el gobierno dispuso Su devolución Y como solicitarlo te lo explicamos Paso a paso en vivo desde la página de la AFIP En video de fecha 24 de diciembre Último Al cual podes acceder directamente Desde aquí Y la mayoría de las preguntas Efectuadas Es que no pueden visualizar Las percepciones sufridas Por compra del dólar ahorro ¿Dónde consultarlas? En la página de la AFIP Pues hoy te lo voy a mostrar Lo primero que tenés que hacer Es ingresar a la página de la AFIP Con quit y clave fiscal Posteriormente te vas a administración De relaciones Y adherir servicio Accionas AFIP Servicios interactivos Y buscas el servicio Mis retenciones Que incluye A las retenciones Y percepciones Y percepciones sufridas Cliqueas Y confirmas El servicio solicitado Posteriormente Salís y volvés a entrar Lo buscas Y accedes A mis retenciones Posteriormente Buscas Y seleccionas La quit Comprador del dólar ahorro Seleccionas La fecha De inicio Que corresponde Al primero de septiembre Del 2020 Y en impuestos Retenidos Cliqueas El que corresponde A percepciones Impuesto país Consultas Y listo Por todo lo anterior Y dado que hay muchas dudas En materia impositiva Nuestro canal Te brinda un nuevo servicio Impuestos Para todos En el cual Y a través De un pago único Podrás hacer consultas Sin límite Sobre Monotributo Impuesto a las ganancias Bienes personales Y sobre tu situación En particular En materia de inversiones No te lo pierdas Pues solo hay 50 cupos disponibles Accede Ya mismo A impuestos Para todos En las inversiones Hacete fan de economía Para todos Pero primero Suscribite Activa La campanita Y si te gustó el video Dale like Y si te gustó el video Y si te gustó el video Gracias por ver el video.